¡Suscríbete! 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 No, no, no. Ya, ya, ya. Ayo. Tinggal lahir doang. Tinggal lahir doang. Ya, tinggal lahir doang. Ayo. Pesertanya mana? Bukunya mana? Mana yang udah cacar? Mana? Ada yang udah cacar? Mana? Oh, orang ngedi itu malah buat mandi sendiri. Ulan, odong, odong. Aku pilih doang. Dua. Tiga. Ya, ya, kecang. Ya, kecang. Ya, ya, kecang. Ya, kecang. Ini, ini. Anan, anan. Anan, anan. Anan, anan. Orang suruh diputu. Anan, anan, anan. Iya, 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 iya. Hacar dosa. Hacar dos. Iya, haacar dosa. Hacar dos. Anan, anan, anan. Ayo, yang sesi kedua, ayo. Pukul. Hacar. Pukul. Pukul. Oh, pukul. Pukul. Di pukul. Jangan dihitung, pukul. 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 Hacar. Pukul. Terus. Pukul. Hacar. Ya, mau terus. Pukul terus. Tangan kanan. Yang pukul, tangan kanan dong. Ayo. Tangan kanan. Yang pukul sekencengnya. Ayo. Ayo, adian. Ayo. Pukul yang kecegian. Pukul yang kecegian. Ayo. Pukul yang kecegian. Aduh. Eh. Eh, pukulnya pakai gini. Gitu. Wah. Paya nih. Aduh. Satu. Dua. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 Tienah. Ayol pan, ayol pan. shotgun deus, batoc! Ayol pan, ayol pan. Ayol pan, ayol pan Ayol pan Aiol pan, Toki niambang. y 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 ah ayo ya ha si ha waduh ini mau raci-blogy sonambalaku ini y i a 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 ¡Alo! ¡Sambil muter, muter! ¡Ay, anak! ¡Jangan deget, deget! ¡Ay! Dari jauh saja, dari jauh. Nah, sus. ¡Ay! ¡Jah! 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 ¡Ahah! ¡Ay, que gagal! ¡Ahah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ha ¡Suscríbete! 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 ¡S Buenos días días. ¡Suscríbete! 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 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3 Ayo Yang hipo suara 1 Ayo Ayo Yang hipo suara 1 Ayo Yang hipo suara 1 Ayo Ayo des Goyang ayan Tenceng des Ayo Goyang ren Waduh Satu lagu lagi masih belum nafis ini Ayo Yang jatuh duluan juara 3 Ayo Yang satu Dijikat Yang satu Dijaguk Ayo Juara 3 Ayo 3, 1, 2 Hey Nah Nah Ayo 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 Goyang dong Goyang dong Kalau gak goyang gak dapet juara 1 Ayo Nah Yang goyang dapet juara 1 Ayo Nah Ayo Awas Minggir dulu Neng Minggir neng Waduh Belum jatuh ini Terpaksa satu lagi nih Bos Satu lagi lah Pokoknya juga tinggi Jalan ke sini guys Jalan ke sini guys Jalan ke sini Jalan langsung Jalan langsung Jalan langsung Jalan langsung Mbak Pasangannya Mana Mbak Gak ada Talon Aduh Dimana Mas Joko Sini Aduh Ayo Gopangan Kandan Pernah モan Ayol Hayol Hayol Ayol Hayol Hayl Hayl T hands T hands T하게 T ata T T T Lake Hayl Mahl Mahl Hayl Ayo Ayo Ayo, chanthan Ayo, chanthan Ayo, ayo, to ¡Dandad! ¡Dandad! ¡Cermán! ¡Dandad 17! ¡Ayo, cepetan! ¡Ayo, ayo! ¡Hey! ¡Hau! 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 ¡Ayo, Yang Epo! ¡Yang Epo! ¡Tinggal 1, 2 ini! ¡Kaló no Epo, nos jora 2 ini! ¡Hau! ¡Tinggal 1, 2 ini! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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